Por las noches me mira, la luna entra por la ventana Ese brillo inspira, me haría un bonsai en la mesa Todo lo te pidas, tienes miedo pero corrí suerte que yo estoy arriba Sí, pero muy muy arriba Yo, yo, ja, corrí con suerte pero de la muerte Hice conciencia cuando vi todo de frente No tiene caso andar de vago, de cholo, marihuana me decían Pero mira donde estamos, cumpliendo sueños y metas que aún tenemos Familia, salud y trabajo nos soltamos Nel, aquí no nos vamos Al contrario compa, día con día le chingamos Así que mi pan está de tranqui Que la bestia lirical la agarraron de infraganti Pero yo me porto tranqui, yo siempre ando tranqui Ok, el delito es por rapearlos, tengo Frosty Aquí hay mucho payaso como Frosty Ser rapero es marihuana, ser rapera es ser Frosty Nel, ya bájale a tu avión, cada quien hace lo que quiere Y tú hazlo con amor Cuando el novio me mira La luna entra por la ventana Ese brillo inspira Me haría un bonsai en la mesa Todo lo te pidas Tienes miedo pero corrí suerte que yo estoy arriba Sí, pero muy muy arriba Yo, yo, yo Los tengo moviendo el cuello y el sello cada vez crece Pilota en automático, le pesa quien le pese Mijo, por la noche mejor rece Atrévete, tete, ya lo dijo calle 13 Esto es para ustedes, para el público chingón Los que están desde el día serio y que apoyan de corazón Bendiciones, les dejo mis canciones Buenas intenciones Las que busco transmitir yo sí de acciones Así que mi hijo no venga con sus panchos Ni un zafarrancho Aquí puro tumbado tramos anchos No me gustan los panchos Aquí sigo en el barrio con el mite que la pancho Inspira La luna entra por la ventana Ese brillo inspira Marío un bonsai en la mesa Cuando lo te pidas Tienes miedo pero corrí suerte que yo estoy arriba Sí, pero muy muy arriba Yo, yo Aquí estamos Simón, bien arriba cabrones Pero firmes aquí en el barrio Y de aquí no nos vamos mijo Tú ya sabes dónde estamos cabrón Es el doble AR crew Alcohólicos adictos al rap Es el Chago Mo' Promotion Dale, dale Ahí te aguacho al rato mijo Yeah